Música Elkeep En cambio, me compre ustedes Me dejó un beso La Trump dijo que venía a batallar a la plaza Yo vine aquí para enseñarles toda esta grasa Compres niente, si hubieras quedado en tu casa No sabía ni venía yo Una amenaza Yo soy algo fuerte Me hablas de grasa Si yo ando con reflex Puedo andar en la noche a toda hora y dice que sale a toda la hora yo de ahí yo de ahí yo de ahí decidido decidido no yo no la tengo en la oreja hablando en la media soy una cosa seria como una enciclopedia me abres y me lees pero no de piernas tengo algo mas serio de unas dos leinas que lo que dicen las medias todos acá son iguales entonces por eso resalta entonces me pude todo cuerpo contra él me pude todo vine aquí a sacarte la ropa hombre yo no leo de reflexiones bueno yo no tengo que gritar no tengo que alzar la voz es tan tonto este idiota que dice dos contra dos somos uno idiota hasta hoy yo voy con vos prefiero tener COVID que tener muchas dos y de que COVID vino todo pero bueno tres dos uno tiempo dice que va a tener COVID claro COVID-19 va a tener mi hermano yo soy COVID la clavo desde media cancha no ves que mis rimas son todas bien ancha uy que nueva démosle aplausos te amo bienvenido te amo bien aplaudimos al hombre que eso es cosa seria me toca como una lesbiana comer en latinoamérica mira ya lo entré mira a ver que mandaste y ya perdí cuatro entonces bueno me parece que es un retraso yo no quise batallar contra ti mi amigo eso no era como un pedazo de lo que yo traje si somos uno pero tu eres el mas feo del rodaje tiempo se puede acomodar como un toque así para que salgan los jueces tres dos uno hasta acá un aplauso